Y aquí estamos, vírgenes de la cumbia Quiero en la vida cumplir mi ilusión Quiero en el cielo yo ser una estrella Subir volando con esta canción Brillar muy alto y ser la más bella No puedo llorar, tal vez sufrir Pero luchando en todo momento No pararé hasta conseguir El ver mi imagen en el firmamento Como una de que llegamos del cielo Y que me adore, ese es mi anhelo Yo soy la virgen de tu devoción Yo soy la estrella de tu admiración Yo soy la virgen de tu pasión Yo soy la estrella de esta canción Cantando, bailando, gozando Y quién es de la cumbia